Los terremotos de septiembre han modificado el eje de rotación política en México. A tan solo nueve meses de la elección federal de 2018 y con amplias franjas de población de clase media y media alta, informada, demandante, conectada y lastimada, las ecuaciones preexistentes sobre qué y quiénes podrían ganar la aprobación popular han mudado de variables. Si luego de la elección del 4 de junio pasado quedó la impronta de un Andrés Manuel López Obrador vencible, no invencible, hoy la cohesión colectiva, momentánea aunque sea, construye la idea de una sociedad articulada para demoler la ineficiencia, la corrupción, la inseguridad, las grietas sociales que han quedado expuestas tras las violentas sacudidas de septiembre. Nuevos e impensados actores pueden aparecer. Momentum social inimaginado. Ahora el umbral para la aprobación electoral se ha modificado y ni con donaciones de pirotecnia podrán partidos y políticos revertirlas.